Entonces tenemos que llevar a la acusada a los caballos. Sí, es un orden de comisario. Se va a encarar el pan de mes, tío. ¡Pero qué coño! ¿Dónde está la acusada? Vamos a avisar al jefe, rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. ¿Qué debería hacer? Ellos te buscarán. No dejarán de hacerlo hasta que te encuentren. Porque tú ahora eres el guardián del ítem. ¿El guardián? Así ha sido siempre. Así debes ser. Si quieres, yo puedo ayudarte. ¿Por dónde empiezo? He enviado a alguien. Él te llevará junto a los otros. ¿Otros? Fabian, esto es solo el principio. Para mí. ¿Qué más los huevos? Para vivir a placer. Solo te faltan poderme aguller. Por qué me tuve. Puede que marchar a nadie. Puede que marchar a nadie. Su rata. ¡Que jaquish! ¡Burrano! ¡Burrano! ¡Burrano de sol a sol, echando en mi riñón! ¡Que me toca ver la pasta, perro en chascollón! ¡Burrano de sol a sol, echando en mi riñón! ¡Burrano de sol a sol, echando en mi riñón! ¡Burrano de sol a sol, echando en mi riñón! ¡Burrano de sol a sol, echando en mi riñón! Si pido una suba, escapa sin chara de la noche A todo el tiempo se cobran En marcha la vez En marcha la vez Currado de gratis 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 Gracias por ver el video.